Soy Carmen Martínez, asesora de salud mental y uso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud para Centroamérica, el Caribe Latino, México y Haití. Me gustaría invitarles a participar en este curso del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud sobre el MEDSCAP Humanitario, que es ese programa de integración de la salud mental desde el primer nivel de atención para los profesionales no especialistas.